América Televisión presentó oficialmente la novela Perdóname de Aldo, Mía, Shiro y Erika Villalobos. A unos días del ampay de Erika con su nuevo galán, donde la califican de maestra, el Canal 4 presentó una novela de amor entre Aldo y Erika. Y tan importante ha sido todo esto que he sentido, que hasta ha dejado de lado toda esta porquería que ha tratado de tirar la gente, solo por el hecho de destruir, ¿no? Inmediatamente los comentarios en redes no se hicieron esperar, señalándolos de mentirosos y armar toda una estrategia para que la novela tenga éxito. El amor lo puede todo. Aldo, Mía, Shiro y Erika Villalobos nos transportarán a un mundo de heridas que permanecen tatuadas en el alma. En esta historia aprenderemos que el perdón es un camino lleno de obstáculos, pero también de redención y amor. ¿Estás listo para sumergirte en esta historia llena de emociones y segundas oportunidades? Dice el avance de la novela, la misma que se estrena este mes. Realmente la merece, es una gran madre, es una gran mujer y ojalá que sea totalmente fin. Y según las primeras imágenes de Perdóname, Erika encarnará a Lara, una diseñadora de modas, mientras Mía, Shiro será Lito Costa, un ex recluso que acaba de salir de prisión. Gente que va a ser capaz de seguir inventando cosas con tal de seguir haciendo daño y destruyendo. Pero yo me quedo con el amor de ustedes, yo me quedo con ese cariño. Los usuarios en redes no tardaron en reaccionar a la nueva producción. Por otro lado, Magali Medina reveló que las grabaciones habrían iniciado hace tres semanas. Sin embargo, la preproducción inició en el mes de julio. Y en la casa de Paul, que también está vendiendo, aparte de nuestro negocio. ¡Y es nuestro director! Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.